No me gusta el acento. ¿No te gusta el acento de México? Muy agresivo. Odio el acento. ¿Qué no es el que no te gusta? Es que por las palabras que usan. A mí el güey y todo esto se me hace muy cringe. Hola, hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... Catalán admite que odia México. Y su acento. Tiene que ser el acento más feo de los que han escuchado, de los que hablamos en español. ¿Sólo el acento? Porque a mí, por ejemplo, lo que más me disgusta de los países con los latinoamericanos, concretamente el mexicano, son las palabras que usan. No el acento, sino las palabras que usan. Como güey y chingón, ¿no te gusta? Sí, no me gusta. O sea, a Michael Jackson no le gusta güey y chingón, no dice nada. Vamos al mexicano. El mexicano es el que no te gusta. Es que por las palabras que usan. A mí el güey y todo esto se me hace muy cringe. En plan, muy... Qué palabras más... Más infantiles. Las veo súper infantiles. Infantiles. Sí. Me mata porque güey es tío. O sea, es el sinónimo. Es como aquí usamos mucho el bro. A mí me encanta. Bueno, güey es tío porque tú, por ejemplo, cuando quieres contarle yo a una amiga, tía, 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 y ahí es güey, güey, güey. En plan, ¿sabes? Es como, digamos, lo que de esto. Entonces que la gente se tendría que reír de nosotros, decirnos infantiles porque ya usamos el tío. Este chaval, yo creo... O sea, me ha hecho gracia porque le ha llamado Michael Jackson. Le dice, entonces a Michael Jackson no le gusta. Me ha hecho gracia, pero, o sea, no me hace ninguna gracia lo que está diciendo porque creo que no tiene ni fundamentos y que seguramente ni ha ido a México para que diga eso, la verdad. Yo creo que es simplemente el desconocimiento en ese caso, ¿sabes? No sé de dónde ha sacado que es malo. A ver, que para gustos colores. A mí me encanta y además es una cosa muy enganchadiza que cuando estuvimos en México luego pues... Se pega mucho. A poco, a poco no, ¿te acuerdas? A mí el que menos me gusta es el de Madrid Centro. O sea, de todo español, la verdad. ¿Qué hostia del siglo pasado o qué? Hostia, la verdad, hostia, no es. No, hostia, yo la uso mucho. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y el acento más lindo? Yo es que soy muy catalán. Yo es que soy muy catalán. Claro, a mí el catalán me parece un lenguaje muy bonito. Me gusta mucho. Claro. Entonces, claro, si tengo que elegir el español más bonito, elijo el español hablado por un catalán. Ok, perfecto. Ahora sí, es muy bonito que digamos, la verdad. El español de Madrid. O sea, el madrileño. De la capital de España. El andaluz. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo la parada de México? ¿Por qué México? Muchos mexicanos, televidentes. Ah, sí. Afectadores, ¿eh? Ah, bello, bello mexicano. Escuchame, belga. Eu, eu les digo México. What is the first thing that came to your mind? Por favor, no me digan tacos. Hola, había pensado en tacos y pesadillas. Le voy a decir tacos. Yo siento tacos. Tacos. El chaval está out. La poca cultura, la poca cultura. O sea, a ver, comentando un poquito sobre el primer. Al menos conocen los tacos, que es... Sí conocen los tacos, pero es eso, como que todos van... Sí, sí, sí. Yo creo que en este caso es el desconocimiento, ¿no? Así que a todos los guapetones que sois de España, miren, por favor, y cuando os entrevisten por las calles de Madrid o por España, por favor, tenéis muchísimas más cosas. Hablar de las chicas, de los aztecas, hablar de la historia. Pero es que de la gastronomía en general, o sea, de unos... Cochinita pibil, de chilaquiles, huaraches, ¿no? De todo, de todo. Hay un montón de cosas que no se nombran. Habéis visto, ¿no? El chico del principio un poco turbia la respuesta y luego, pues, yo creo que es muy catalán y no acepta otros acentos y no sé por qué dice que le da incluso el cringe el mexicano. No lo entiendo. Yo creo que realmente, como dice Vlad, es el desconocimiento y la gente que no conoce tiende a criticar otras cosas que realmente no tiene conocimiento porque, más que nada, tienen miedo de que superen de lo que realmente conocen. Y a México siempre lo van a envidiar. Sí, chicos, si tú no ves el vídeo, te invito a conocer México, que se te pegarán todos los acentos, la neta. La neta. Y son bien padres esos acentos y a mí me encantan, la verdad. Oye, el acento. El acento, ¿no? Los tacos. Los tacos. Hay un taco veladizo aquí. Voy a ser polémico. Colonización. Colonización. Porque, claro, España colonizó América. Sí. Y mataron a una gran parte de los indígenas mexicanos, de los autóctonos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sinceramente creo que es una deuda histórica que España debe de cubrir. La colonización a día de hoy se sigue perpetuando y que... ¿Cómo perpetuando? Sí, en base a nivel cultural, no solamente en Latinoamérica, sino también en África y en otros países. Y aquí en España, pues, por ejemplo, las Islas Canarias no deja de ser una de las colonias. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico. ¿Vos tetro? ¿Vos tetro? ¿No? ¿Qué? ¿Vos tetro? No entiendo. ¿Vos tetro? No entiendo. ¿Inglés no? ¿Inglés nada, nada? Nada, cero. Cero. ¿Hello tampoco? ¿Qué? ¿Hello sí? ¿Hello? Just fan, just fan. Only fans. Only fans. Only fans. No, no, no. La alegría. ¿Alegría? Sí. Bien, en fin. La arte y la danza. ¡Eso! ¡Este señor sí sabe! Que es cero portugués o brasileño, ¿no? Destróa, destróa. Ahí no. ¡Ah, comida! Food, food. Uh, bien. Acapulco. La comida. Acapulco, bien. ¿Por qué Acapulco? Por el programa de Acapulco Show. Está bueno. Hay chicos guapos. Acapulco, sure. Sí, soy Wendy Huehuara. Esta es la chica trans. No la conozco. La que hace perdidas. Estamos perdidas, perdidas. ¿Por qué me mía? Es súper guapo, ¿eh? Que no faltan los. A mí ya tienes que dar un beso para la cámara. Uno chiquitito. No me hace nada. Pero, ¿los mexicanos? Un nombre mucho, ¿eh? Me recuerdan a los mariachis. ¿Sabes lo que te digo? ¡Claro! ¿Quién duele? ¿Y por qué se... Ahí está, claro, claro, claro. Los mexicanos probaste. ¿Por qué se les burla el boca? Son machistas. Machista, buen proveedor, pero machista. O sea, a la antigua. A la antigua. O sea, te conquistan, todo muy bien. ¿Son seductores? Sí. ¿Pero tienen así la masculinidad que... La tienen, pero muy oculto, tienen algo ahí negativo. Algo negativo, ¿eh? Quizás viene de los antepasados, ¿no? Sí. El Chapo. El Chapo es muy mal. Porque he visto las serías de un poco. Para ustedes, las comidas de Latinoamérica. ¿Cuál es la más fea, quizás? De Latinoamérica, bueno, el picante de México. ¿El picante? Sí, el picante. Horrible. No tiene, sí. Y lo de echarle ketchup a todo. ¿Echarle ketchup a todo? Ketchup a todo. ¿Qué dice? ¿Perdona? ¿Dónde has escuchado tú que le echan ketchup a todo? No, no. Pero es que seguro de algún lado surge esa información. Porque es que si no, no lo dice la gente. Es muy raro lo que acaba de decir. Dejaré en los comentarios si sabéis de dónde viene. Pero yo creo que la única... No, yo sí. Nunca. Una vez me he puesto ketchup en México y ha sido en una pizza. Tengo que confesarlo. Una vez. Yo creo que nunca, ni comiendo taquitos, ni nada. Es que en ningún lado. Es faltar el respeto a un taco. ¿De qué saca el ketchup? Pero como dices tú, alguna razón en algún sitio lo habrá visto. Tipo, falsamente. Alguien se lo ha comunicado mal. A lo mejor ha ido a Cancún, a uno de estos resorts. Y como está todo súper estadounidense. No sé, me está matando esta entrevista, de verdad. Me está matando. Creo que la gente tiene menos cultura general que un pez, la verdad. AMG, de verdad. Más bajo. Claro, lo que va a nosotros es picante ahí. No es nada. A ver, entiendo el picante que no les guste porque es fuerte, pero... No, eso no. Los que canta, los mariachis. ¿Quieres bailar un poquito con mariachi? Sí, Japo, sí. Ahí. Mirá, mirá. Estoy bailando con la Japo, me encanta. Ay, sigue, sigue, sigue. Ok, ok. Huracanes, ¿no? Creo que es más en Estados Unidos, en Florida, ¿no? No, pero en México no hay nada. Huracanes, ¿no? No hay cosas así, no sé. ¿Qué es lo dicen? Siempre me dicen, cuidado cuando vayas porque puedo decir, hijo de... Terremotos, quizás. Sí, exacto. Terremotos, sí, sismos. La gente muy cercana, muy agradable. Eso. Pero también mucha gente con pasta y mucha desigualdad también. Desigualdad, ¿no? Sí. Ahí la gente puede ir con pistola. No sé. ¿Qué han dicho esto? O sea, que la gente puede ir por acá con pistola. Ah, qué han dicho. La pistolita. Que te pueden... La policía te puede... O sea, que es legal matarte. Lo sé. ¿Cómo comidas? La comida, no sé. Mira, claro, está perdidísima. Bueno. No me gusta el acento. ¿No te gusta el acento de México? No. Muy agresivo, muy... Muy agresivo, ¿no? Sí. Hay algo del país. La comida, muy rica. Las playas, las playitas, los corridos, los corridos, ¿qué sería eso? No sé. No, no sé. O sea, el género como tan no se explica. Ah, ¿es un género de los corridos? Sí, sí. Lo he escuchado, pues. Como música de banda, pues. ¿Quieres cantar o bailar? No, menos. ¿Cómo es que menos? ¿Seguro bailar re bien ahí está? ¿Cómo es? ¿Alguna sal se aprueba a bailar o no? Ahí está, mirá, vueltita ahí. Y luego ya, mirá. Tuki, tuki, tuki. Aligao. Bueno, familia. A ver, igual que ha habido gente que ha dado buenas opiniones al final, porque la gente que conoce, como decimos, pues opinará realmente lo que conoce. Yo también creo que los que hablaban del acento que no les gusta, pues están acostumbrados a las películas, al acento que se oye en las películas. Del oeste, ¿eh? Estamos hablando del oeste, no estamos hablando siquiera de... No de películas mexicanas, pero pues yo misma he alucinado con todos los acentos diferentes que hay en México y en una misma parte, por ejemplo, cuando hemos estado en Puerto Escondido y en Oaxaca Centro, que es la misma provincia, no sé si, el mismo estado, los acentos son totalmente distintos. Yo los admiro, la verdad. Yo me sentía muy bien. A mí me hacían mucho mucha gracia y se me pagaron tanto. Y yo, por ejemplo, yo sé que es más de, por ejemplo, de 100 más de barrio, pero ¿qué pasó, carnal? A mí me encanta. Sí, a mí me encanta. Yo a mí me encanta. No es muy formal, pero a mí me encanta. Yo sí que uso el carnal aquí. Me gusta mucho. Y destaco porque soy el único que lo va diciendo por aquí. Y mola mucho. Y me dicen, carnal, ¿qué carnal? Yo digo, pues sí, así se habla en México. Como, ¿qué pasa, tío? Pues, ¿qué pasa, carnal? Y son cositas que he sacado de México y que me encantan, la verdad. A mí lo que me encantaba usar, y ojalá que me entendieran por qué es más complicado, es el a poco. O sea, me parece como súper, ¿a poco? O sea, estás expresando lo que tienes dentro. No es como un, en serio, en serio es como, en serio, pero a poco es como, a poco, en plan. Y puedes usarlo de diferentes maneras. Sí, literalmente. O sea, realmente, yo creo que la lengua mexicana, que sé que es española, pero mexicana, es mucho más amplia que cualquier país que hable español. Aquí ha habido, pues, un poquito de todas las opiniones. El chico de la colonización daba la razón, entiendo, a México, ¿no? Como que España le debe mucho, ¿no? Vale, yo he entendido entonces bien. ¿Opinan ustedes también, por favor? El primer vídeo ha sido el más fuerte, el más chocante, ¿no? El que dices, hostia, bueno, a ver, para gustos colores, no lo vamos a pegar, obviamente, pero no comparto la misma opinión para nada. Yo le diría, ¿ah? Yo no comparto la misma opinión para nada y con este vídeo te saco que debes de informarte más o no sé. Antes de opinar. Antes de opinar y si vas a México seguro se te engancha. Familia de guapetones, si les gustó el vídeo, dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!